¿Y a ti? ¿Cómo te gusta? A mí me gusta, cada día, uno diferente. A mí me gusta negro, fuerte y doble. A mí me gusta frío pero caliente. O sea, con crema y sin crema. La cosa es que no me engorde ya. Ah sí, a mí me gusta en la cama y en la mañana. No lo sé. Lo prefiero en el sofá y con mucha gente. En la plaza. En el cine. El Isabela. Pero que sea Intag, ¿no? Café Río Intag, como a ti te gusta.